¡Caldas de Amigo, ahora enemigo! Un grupo de moradores del asentamiento Humano Las Flores en Nuevo Chimbote denunciaron que la comuna sureña habría otorgado la licencia para la construcción de la antena de teléfono por la cual vienen exigiendo su retiro. Con carteles y arengas se instalaron en el frontis de la Municipalidad Sureña para tratar de conversar con el alcalde Domingo Caldas Egúsquiza y exigir la desinstalación de la antena ubicada en la manzana A, lote 16. Precisaron que hace unas semanas comenzaron los trabajos de montaje hecho por la empresa Torres Unidas. Sin embargo, al llegar el área de fiscalización las labores paralizaron por unos días debido a que luego lograron concluir esta instalación. Estaba ahí, resguardándolo a ellos. O sea, aquí ellos pagan para que lo guarden la policía. ¿Y a nosotros qué? ¿Ustedes están pidiendo la intervención de alguna otra instancia para que pueda... Sí, que lo puedan desmontar esa antena, porque ahí está no va, no sé. Yo tengo entendido que eso va a 300 metros de fuera de una zona urbana. Pero ahí está en el medio. Ustedes mismos lo han visto cuando han ido. ¿Y en realidad ustedes piden que se desmonte? Sí, que se desmonte. Indicaron que han tenido conocimiento que la comuna de Nuevo Chimbote sí habría dado la autorización de construcción, a pesar que conoce que los vecinos no están de acuerdo con esta instalación. Dijeron que no iba esa antena. Ahora, que sí. ¿Cómo es eso? Nosotros no somos juguetes de nadie. Somos seres humanos como él. Sentimos, sufrimos. Él como no tiene ningún familiar enfermo, nosotros sí. La Municipalidad de Nuevo Chimbote había impedido la instalación de una antena de telefonía en la zona de Las Flores. Sí, pero él nos prometió que no iba. ¿Qué es que se han enterado ahora ustedes? Ya que dieron luz verde a esto y que sí, que va a seguir. Entonces, ¿nosotros qué somos? Juguetes. Somos personas mayores, no somos ninguna criatura. Ya, ya hace tiempo, ya tenemos un año en esto. Y ahora de nuevo, ¿por qué? ¿Nosotros qué somos? Somos seres humanos, señorita. Asimismo, denunciaron que la propietaria de la casa donde se encuentra instalada la antena viene amenazándolos con atentar contra sus integridades si continúan con las denuncias. La dueña del lote, que nos va a pegar. ¿Qué les dice? ¿Dónde está ubicada? Está en Las Flores, en la manzana A16. ¿En la manzana A16? Sí, el otro día se ha caído su portón sin que nadie lo agarre. Y ella cree que nosotros le hemos ido a tirar. Y por eso manda, porque a mi hermana lo ha visto por ahí mirando. Ella piensa que nosotros le hemos tumbado. Y eso, un minuto y 40 segundos, mi hija se tardaba, el portón le caía encima. Ahora, esta antena se ha terminado de instalar, ¿no? Sí, pero falta todavía. ¿Está funcionando? Todavía no, falta todavía. Falta terminar sus acabados. ¿Ustedes van a permitir que esto funcione? No, 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 no queremos permitirlo. Acá están las grabaciones, si quieren, para que lo escuchen ustedes, como ella nos amenaza. ¿Quién es la propietaria de este lugar? En realidad es la mamá de la señora Lucy, pero la Lucy Castillo-Pilice, ella es la que salta. Pero la dueña real es la madre.